Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me habéis todas las semanas, muchos besitos. En el vídeo de hoy nos vamos a ir, va a ser un vídeo cortito, pero os voy a enseñar todo lo que hay de Halloween en H&M por si le quieres coger a tu beque una camiseta, un disfraz, un vestidito, lo que sea, pues todo lo que hay en H&M os lo voy a enseñar en este vídeo, que nos vamos a ir a la tienda a verlo y los dulcecitos, las cositas que han puesto en Mercadona, por si también vas a una fiesta temática por si quieres comprar chuches para tus peques, por si estás preparando tu fiesta de Halloween para que lo veas todo todito, así que si no te quieres perder este tour por las tiendas de Halloween quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno chicas y chicos, ya habéis visto todo lo que hay tanto en H&M como en Mercadona de alimentación de ropita para Halloween, pues eso, que hay un montón de chuches, un montón de paquetitos, un montón de cosas, ya lo habéis visto, que si te gusta este tipo de vídeo déjame dedito arriba para que siga haciéndolo y me vaya a otras tiendas a hacerlos, tanto de Halloween, luego después vendrán los de Navidad y vendrán todos, todos, déjame dedito arriba para que yo lo sepa y siga haciéndolo, si no veo que no motivan estos vídeos pues dejaré de hacerlos y haré otros y te invito a que te suscribas si no te quieres perder todos los que vienen a continuación, que es el botoncito que por aquí abajo pone suscribirse y nos vemos muy prontito en el siguiente, que nos vemos muy muy pronto, un besazo, cuidado y chao. Chau.